A revolución, joven, por favor. Híjole, joven. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la veo? ¿De qué o qué? Sí, que nos cierran revolución. ¿Qué? ¿Nos cierran revolución? Ay, ya, por favor, no sea dramático. Para empezar, este taxi ya estaba ocupado. Y en segunda, así va a estar la cosa. A partir de la segunda quincena de agosto de este año, comenzará un proyecto de gran importancia para Jalapa, la rehabilitación de la calle Revolución, entre la calle Juárez y poeta Jesús Díaz, por lo que el sentido de Clavijero cambiará. Ahora, vamos a subir. La vialidad continuará hasta incorporarse a 20 de noviembre. Y el transporte público, que bajaba por Francisco Javier Clavijero, ahora bajará por Dr. Rafael Lucio. La obra se conformará de tres etapas. La primera comprenderá de Guadalupe Victoria a poeta Jesús Díaz, cuya duración aproximada será de 40 días. Liberando los cruceros con el fin de permitir la fluidez vehicular de la zona. Y una vez finalizada, se procederá a rehabilitar el crucero correspondiente. Mientras se trabaja en la primera etapa, las calles laterales y el resto de Revolución serán destinadas para tránsito local, carga y descarga. Y las banquetas se irán habilitadas para uso peatonal. También van a seguir, o sea, vecinos y servicios. No, pues, viéndola así no está tan mal el asunto. Pues sí. Pues sí. Así sí. Fíjate que yo pensé que... No, pues así sí, ¿no? Bueno, pero ya vámonos, que se me hace tarde. Así es. Bueno, pues, a Revolución, joven. Efectivamente, joven. Pero no en este taxi. Pero ya bájese, mi rey. Con Obra Pública, florece Jalapa.